En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica después de Argentina en organizar un evento de esta magnitud. La historia de la COP, o Conferencia de las Partes, se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012, y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020 cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COPs es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave, es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como un protagonista privilegiado y comprometido en la lucha contra el cambio climático es mayor. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso y vinculante, que no se limite a negociar la cantidad de emisiones contaminantes, sino que implique transformar economías y promover el desarrollo sostenible. Las COPs transforman a los países que las acogen. La organización de este tipo de eventos moviliza a miles de personas, empresas, organizaciones y medios de comunicación. Mientras las delegaciones y expertos negocian, se organizan también una serie de eventos paralelos, como conferencias, seminarios y veladas culturales. Se calcula que durante esos días, los beneficios económicos que ingresarán al país superarán los 50 millones de dólares. Empezó la cuenta regresiva. La COP20 en Lima será pronto una realidad. La COP20 en Lima será pronto una realidad.